muy bien amigos amigas volvemos desde la paradita de segovia que dije que iba a haber un tramo que tenía una sorpresita buena sorpresita que no os iba a decir nada que os lo contaría después pues la historia era que teníamos que volver hasta ávila para partir de aquí hacia uno de los últimos destinos del día de hoy entonces estamos aquí cerquita de ávila vamos a tener que coger un poco de autovía me parece he tenido que parar a dejar descansar la duquesita porque estaba que no podía estaba con la lengua fuera literalmente espero que le haya venido bien este parón porque mira ahí en ese en esa parada de bus hay en la sombra meto un morratillo también no llega a quedarme traspuesto por poco pero me habría apetecido pero es que no no puedo parar esto es que es es así el estilo esos programas que si paras pierdes pues así me pasa a mí si paro pierdo porque no me da tiempo a completar la ruta ahora tenemos que cogerlo todavía allí bueno no se puede dejar la duquesita que no me ha dejado descansar yo me quedo un poquito ahí se me han ido un poco los ojillos pero nada apenas no me ha dado tiempo de disfrutar pero es que no no tengo tiempo no no puedo así que no vamos a ávila y a ver si acierto con las otras carreteras nacionales que tenemos que hacer a ver si se ha recuerdo la duquesita ya no no Yo creo que está como... Aquí podría que se vea cada vez más, pero hoy... Aquí está como... No, la práctica acumulada... ¡Aquí va! ¡Manto tiempo! 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 ¡Mantadouranta! ¡Mantapadour! ¡Mantrop viaje! Tengo que esperar la pinta más de las manos Tengo mis días No me va apetece, no me va apetece Le he equivocado y esta que va deriva En que vamos a volver a entrar a Ávila Y no me apetece Ni un carajo Ni medio carajo me apetece Así que me voy a dar la vuelta Y nos vamos a dar la vuelta aquí mismo No me he atrevido antes A ver si podemos Un saludito De nuestro compi A ver si viene más despacito Para eso Tenía la idea de que Iba a ser la otra jugada Pero yo bueno No me he echado un ganante En el anterior cartel Y me la he jugado Luego el otro No me he echado Y la he acertado esta vez He acertado en dos salidas Pero en la tercera Valle No está mal el El porcentaje El promedio No 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 presenter No 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 ¡Suscríbete! 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 Basta un poco pequeña paradita que a lo mejor esto tampoco va a funcionar vamos a mirar de nuevo no quiero hacerme 800 kilómetros extras que ya es bastante larga la ruta en sí venga, vamos a comprobar y a ver cómo va esto vamos a ver es que no ve como el sol hay que ir por donde íbamos antes a pasar otra vez a vila como me encanta mi callejear, pues hala esto es lo único malo de las rutas, me desespera a mi vamos a hacerlo oficialmente vamos a hacerlo a la manera que quería vamos a hacerlo 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hombre, Ávila! ¡Cuánto tiempo! ¡Qué tal! Se ve las murallas desde aquí, ¿eh? Se ve. ¡Qué chaval de menos Ávila, oye! He estado tantas veces en un lugar en tan poco tiempo. No sé si dije al inicio del vídeo, que claro, corté la grabación en el que novia. No sé si dije al inicio del vídeo, porque claro, corté la grabación en el que novia. Porque el punto de partida volvía a ser desde aquí, desde Ávila. Estaba siempre por tiempo para asuntos, ¿no? Si no fuera a acabar el tramo de Mergo de aquí, que la acabamos de hacer en un momento, ¿no? Y quién sabe, en un trayecto de esos, se puede aparecer en dos, o... tocar la lotería, o... se meten a pensar en un trayecto... ¿Quién sabe, no? En un punto de la prueba, por ejemplo, en un trayecto. No sé cómo irá de batería, esta lata ya tiene que estar cargada la misma tiempo. Si no, me quedará poco. Al final, con un poco de suerte, vamos a hacer... en gran parte... bueno, en gran parte ya la estamos haciendo, pero... con un poco de la mayor parte de la ruta, con el foco, ¿eh? Un venido viene contra la otra. Porque acabé un pequeño tramo con la 4K y bien. Lo que vi, que ya yo, es muy normal, pero porque... la cámara es la que... tiene un acabado, pues eso... de risa. en el que... en el que se hace, al que se espera, por lo menos. en la que se oye, que se puede que no oye la verdad. ¡Ávila! Bueno, estamos en Ávila. Mira que le suena este mero. ¡Flash! Como suena en la noche. A ver si lo conseguimos... Lo conseguimos direchar la ruta y llevar a Bilba, por lo menos. Tiene una camada En el baradero que tenia sonaba... Siempre iba bien y por eso he decidido para un ratito no voy a dar vidilla para que descanse, pero es que no puedo mucho porque es que lo que os digo, no me da tiempo sino la ruta y el tiempo es solo, el día Cortantino Romero Cortantino Romero Cortantino Romero Cortantino Romero Cortantino Romero